Saludos, les habla Mariliana Torres para Big Health. Hoy vamos a estar conversando con el Dr. Hendrix Pagan Torres sobre una afección de salud que se habla poco, pero sabemos que en Puerto Rico varias personas lo padecen y quizá lo que sienten lo pueden confundir con otra enfermedad. Estamos hablando de sopagitis. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, encantada de tenerlo aquí en Big Health como parte de nuestro equipo de colaboración. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta afección de sopagitis. Yo le empecé diciendo que muchas personas en silencio lo padecen porque a veces ocultan un poco lo que sienten y tratan de hacer una vida completamente normal, pero realmente están pasando por una inflamación terrible en la parte del esófago. Así que, ¿cómo podemos identificar mayormente que padecemos de esta afección de salud y qué significa tener esofagitis? Claro. El término esofagitis significa inflamación en el esófago, ¿verdad? Pero en el caso específico de esofagitis eosinofílica, esto es una enfermedad que se más o menos empezó a describir en el 1990 en pacientes jóvenes. Entonces, donde hay una infiltración de los eosinófilos, que son un tipo de componente de los glóbulos blancos, que se depositan en el esófago. Pero, ¿qué pasa? Estos pacientes empiezan a experimentar ciertos síntomas. Por ejemplo, que se atasque la comida en el esófago. Una persona joven, eso es, ¿verdad?, alarmante, porque un paciente joven tendría ese tipo de quejas. Otro es presión en el pecho. Otra de las cosas que pueden tener estos pacientes es que cuando comen, sienten que la comida no puede bajar, ¿verdad? Yo te diría que esos serían síntomas de alarma que deberían del paciente indicarle a su médico para ser evaluado. Y por consiguiente, tienen un reflujo, tengo entendido, del líquido del estómago que sube y baja, ¿no? Sí, ¿verdad? Muchas veces esofagitía eosinofílica y GERD, ahí cuando hablamos de reflujo como tal, pues tú tienes los ácidos gástricos que suben a tu esófago. En el caso de esofagitía eosinofílica, es mayormente esa sensación y ese problema que tú tienes, ¿verdad?, en el esófago porque está infiltrado por los eosinófilos. También pueden sentir una quemazón, ¿verdad?, o una molestia como tal en el esófago. Son dos identidades diferentes, lo que quiero decir. Antes se pensaban que era la misma, pero con el tiempo se dieron cuenta de que, ¿no?, que son el GERD y la esofagitis eosinofílica, son dos identidades diferentes. Entonces, es decir, dos afecciones de salud diferentes, tenés sofago. Ahora, ¿cuáles factores exacerban la afección? Pues me explico. Se ha notado, ¿verdad?, que esta condición es algo inmunológico con antígenos. Aquí hablamos mucho de inmunología, que es un tema sumamente interesante. Hay muchas comidas, tales como la soya, los huevos, la leche, el pescado, los seashells, nueces, que pueden producir ciertas reacciones en cuanto a la parte inmunológica del cuerpo. Y esto puede ser alguna de las cosas que pueden, hasta cierto punto, empeorar estos síntomas. Por eso a veces se hace una dieta de eliminación para ver si los síntomas de los pacientes pueden mejorar, ¿verdad? Siempre y cuando tú hagas el diagnóstico con biopsia, en la endoscopía. Aparte de eso, ¿deben vigilar algún otro síntoma, digamos, aparte de los factores que pueden incrementar el riesgo de esta afección? ¿Algún síntoma que sea detectable y que nosotros digamos, bueno, esto puede ser esopagitis? Pues, por ejemplo, que un paciente termine en el hospital con la comida atragantada por comida, eso es, una persona nunca debe de, especialmente joven, y de, interesantemente, afecta mayormente a los varones. Se cree que es porque, a lo mejor, hay un tipo de gen en el cromosoma X, y por eso afecta más a los varones. Bueno, eso sería una question, eso es como un síntoma de alarma, porque una persona joven tiene comida atascada, ¿verdad? ¿Por qué se atascó la comida? ¿Por qué se ve, por qué hay ese tipo de síntomas? Yo diría que eso es lo más que a mí me preocuparía, ¿verdad? Especialmente cuando hubo gastro, que a veces nos llaman porque hay personas con comida atascada. Y yo como gastro tengo que pensar, mira, este paciente puede tener esta condición. Entonces, sería, ¿verdad? Sería el diagnóstico. ¿Esta persona puede tener dificultad para tragar algún dolor o acido de fábrica todo el tiempo? Puede tener dolor de pecho, inclusive, como síntoma. Igual, un paciente joven que se presenta con dolor de pecho y no tenga ninguna afección cardíaca, eso es algo que se puede buscar, ¿verdad? Esa presión en el pecho. Ok. Y entonces, si uno va a su médico, ¿verdad? Y se hace todos estos análisis, ¿qué tipo de pruebas usted considera que debe hacerse una persona que tiene este tipo de síntomas? Claro. Primero que todo, ¿verdad? Si los pacientes, ¿verdad? Cuando el paciente usualmente va al gastro, uno le pregunta y se queja de problemas al tragado, eso es lo que usualmente le los lleva. Y lamentablemente el diagnóstico no se hace rápido, pasan años, pueden pasar hasta siete años, por lo que estaba leyendo en la literatura, hasta que alguien llega al diagnóstico. Aquí mayormente, sí, sí, porque pues a veces se le hace la endoscopía, no se ve nada en el esófago, a veces son hallazgos sutiles que se ven en el esófago. Si uno no tiene la malicia de esta condición y no toma biopsia, no puedes hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque la condición de esófaitía eosinofílica es porque hay eosinófilos en el esófago, más de 15, por unidad de HP. Entonces, esto más bien es un diagnóstico que tanto el paciente te da los síntomas y uno como clínico tiene que pensar que puede estar afectando, específicamente si el paciente tiene atopía. Por ejemplo, dermatitis, alergias nasales, condiciones de alergias, esos son síntomas también de alarma que uno puede integrar y decir, pues mira, este paciente a lo mejor puede tener esófagitis asinofílica, solo le vamos a hacer una endoscopía. En la endoscopía uno baja a través de la boca, el esófago, llegamos hasta el estómago y la primera porción del intestino. Y específicamente, ¿verdad? Como la afección en el esófago, tomamos biopsia, tanto en la porción más baja del esófago que conecta al estómago y un poquito más arriba. Y tú comparas si hay eosinófilos. Si hay eosinófilos en ambos, tanto arriba como abajo, pues ya tú tienes el diagnóstico. Ok. O sea que es bastante preciso, aunque tarde mucho, como usted ha señalado, pero cuando se hace, es bastante preciso para uno saber si tiene la afección de salud. Sí, y a veces, te mencioné que los cambios son sutiles, pero a veces cuando el paciente tiene muchos síntomas, se pueden haber por imagen ciertas características, ¿verdad? Que nosotros vemos en endoscopía. Entre ellas, una de las cosas es perforación. Un paciente que se perfora en una endoscopía, ¿verdad? Que se rompe el esófago. Uno tiene que pensar, ¿verdad? Que a lo mejor este paciente tenía esopagitis osinofílica. O, por ejemplo, que el paciente tenga hallazgos característicos, tales como se ve como blanquito al final del esófago. O se ve como unas líneas. Son cosas que en verdad no van al caso, pero que uno como médico las ve y uno dice, ah, pues mira, esto puede ser la que se sospecha. Exacto. Y ahí uno hace el diagnóstico, ¿verdad? Tomando la biopsia. Entonces, el tratamiento para esta afección de salud depende, obviamente, de la causa o tienen un tratamiento estandarizado común. Pues la razón por la cual es difícil a veces llegar al diagnóstico es porque el reflujo como tal, puedo darle suinofilo, específicamente a la parte distal. Y el tratamiento es darle un inhibidor de bomba de protones, ya sea pantoprasol, a protónix, ¿verdad? O meprasol, ¿verdad? Esos son inhibidores de protones. Y eso se ha visto que ayuda a tanto a la presencia de auxinófilos, o sea, bajan, y muchas veces a los síntomas. Pero bien, como te mencioné, esta condición es una condición que va de la mano de cosas alérgicas. O sea, específicamente yo cuando hago el diagnóstico con estos pacientes, a mí me gusta trabajar en equipo con el inmunólogo y alergista. Porque, ¿qué pasa? Si no me funciona el inhibidor de bomba de protones, habría que utilizar otros medicamentos tales como esteroides. Ya sean esteroides tópicos y más recientes salieron hace poco un medicamento aprobado por el FDA que es un monoclonal que se da para ayudar a esta afección. Yo personalmente nunca, no lo he usado, ¿verdad? Yo sí que sí he graduado, pero, y no me he encontrado muchos pacientes, ¿verdad? En mi entrenamiento con la condición, pero he escuchado y he visto de que sí, tiene muy buenos resultados. Sí, que específicamente si son refractarios, ¿verdad? Al inhibidor de bomba y a los esteroides, que son mucho más costo efectivos, pues todavía hay opciones de tratamiento. O sea, que las opciones de tratamiento son variadas. Sí, e inclusive, ¿sabes qué te mencioné? Que el paciente puede tener problema para tragar, pero también puede ocurrir una estrechez. Y si ocurre una estrechez, el calibre, ¿verdad? Del esófago está más pequeño, entonces uno tiene que intervenir, ya sea dilatar el esófago, entre otras cosas. Porque el tratamiento, tanto medicamento o si tienes estrechez, pues sería dilatar el esófago. Yo creo que también influye mucho la dieta, ¿verdad? Y quizás otros medicamentos que el paciente esté ingiriendo. Porque yo creo que la dieta es fundamental en el caso del esófago, ¿verdad? Le puede irritar la comida que uno quiere. Sí, definitivamente, ¿verdad? En el caso de esofagitis sinofílica, pues los alimentos que mencioné más hace un ratito, tanto la leche de vaca, la soya. O sea, en el caso de esofagitis por reflujo, aquí va a depender mucho de la dieta, tal como en la comida puertorriqueña, ¿verdad? Que tiene mucho pi, mucho pimienta, mucho ajo. Son cosas, ¿verdad? Que van a exacerbar el reflujo. Te pregunto, ¿se puede curar la esofagitis? Si estamos hablando de la esofagitis, ¿verdad? No es sinofílica, con tratamiento de bomba de protones, debería de mejorar. Y si no mejora, pues entonces tenemos que pensar en otras causas. Ahora, si estamos hablando de esofagitis eusinofílica, la condición se puede tratar. Y se puede mantener bajo control. ¿Curar 100%? Entiendo que no, ¿verdad? La persona probablemente va a necesitar tratamiento por mucho tiempo, ¿verdad? Porque si dejaran los tratamientos, pues puede estrecharse el esófago. Lo importante, ¿verdad? Es que hay dos identidades. Está esofagitis por reflujo y está esofagitis por eusinófilo. Son dos identidades. En ambas, el pronóstico o la expectativa que hay con el paciente es que se puede tratar y además de eso, que puede responder bien al tratamiento si se halla la causa de la misma. Sí. Si se llega con el diagnóstico, con tratamiento, ya sea con los que te mencioné y dieta, la esofagitis eusinofílica se puede controlar en algunos casos, ¿no? Y ahí entonces entran los tratamientos, ¿verdad? Monoclonales. En el caso de esofagitis, con dieta e inclusive el sobrepeso en el GERD, ¿verdad? Es el flujo, esofagitis por GERD, el sobrepeso tampoco ayuda, eso es otra cosa en ese caso, ¿verdad? Que uno puede utilizar para tratar que sería bajar el de peso. Es importante que la persona se atienda a esta afección de salud porque si no puede ocurrir otras complicaciones. Y entonces la molestia es intensa y mayor. Sí, definitivamente, por ejemplo, un paciente que tenga esofagitis por muchos años, las células que componen el esófago con el tiempo cambian de una forma a otra y eso puede aumentar, ¿verdad? El riesgo a otras condiciones y otras calamidades, otras cosas. Sí, de aquel paciente que nos están escuchando o viendo, si usted tiene problemas para tragar, yo creo que es hora de que vaya entonces al doctor y le habla mucho de esos síntomas que está padeciendo para que pueda obtener un tratamiento correcto, ¿verdad? Y puedan entonces ayudarnos a mejorar esa área sobre todo el esófago. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, aquí siempre a la orden. Gracias. Y que siga formando parte del equipo de Big Out. Gracias. Toma el control de tu salud con BigHealthPR.com y síguenos en nuestras redes sociales.